Con la licenciada hablaremos de estos temas. Bienvenida licenciada, gracias por acompañarnos y cuáles son esas preguntas que hoy vamos a resolver con relación a la visa que ya no se le va a exigir a los peruanos y a los colombianos. Hola Orlando, muchas gracias, feliz comienzo de semana para ti y para todos nuestros televidentes. Y tenemos varias preguntas muy interesantes, casi todas las preguntas, Orlando, continúan estando dentro del tema que ha sido el tema recurrente en las últimas semanas, que es la visa de turismo para colombianos, que deja de ser necesaria a partir del 9 de noviembre en un par de días. Entonces ya respondimos muchísimas preguntas a ese respecto en el programa que hicimos en vivo la semana pasada. Entonces invito a todos nuestros televidentes si continúan teniendo preguntas, que vean ese programa porque respondimos muchísimas preguntas de aquí y de allá. Entonces creo que cubrimos casi todas las posibles cuestiones, pero nos continúan llegando preguntas de ese respecto. Entonces la primera que quiero responder, Orlando, porque es una pregunta recurrente, nos ha llegado redactada de diferentes maneras de varias personas, pero nos continúa llegando de manera repetida. Colombianos que están casados con británicos y quieren venir al Reino Unido, ya sea visitar a su pareja o a quedarse, a vivir con la pareja británica que están preguntando si pueden venir como turistas y aquí arreglar la situación. Entonces lo primero que quiero recordarles, Orlando, a todas las personas es que es importante que lean el comunicado que se puso en la página del gobierno británico y el cual compartimos por medio del programa y el cual podemos volver a compartir hoy. El comunicado está en español y los invitamos la semana pasada por medio del programa en vivo que hicimos a que lean las últimas líneas de este comunicado. Me permito leérselas nuevamente. Dice, es importante resaltar que los requisitos para trabajar, estudiar y establecerse en el Reino Unido se mantienen. Lo que quiere decir que cuando uno quiere aplicar por una visa para trabajar, para estudiar, para establecerse dentro del Reino Unido, tiene que continuar haciendo el mismo proceso. Entonces esto es muy importante porque hemos explicado, Orlando, en muchas ocasiones por medio del programa que cuando uno quiere aplicar, por ejemplo, por una visa de estudio, por una visa de trabajo, por una visa de cónyuge, el proceso se tiene que comenzar desde el país de origen. Entonces para todas las personas que están entrando en contacto y dicen mi esposo es británico, quiero irme y ahí veo qué hago, eso no se puede. Cuando uno quiere aplicar por una spouse visa, una visa de esposa o de esposo, tiene que hacer la aplicación desde el país de origen, tiene que comenzar el proceso desde el país de origen. Entonces me gusta, me gustaría aclarar esto porque es una de las preguntas que más nos está llegando. Y ojo también, lo que ya expliqué en el programa de la semana pasada es que uno de los requisitos que uno tiene que demostrar para que lo consideren a uno turista auténtico cuando uno está entrando es que se va a salir del Reino Unido al final de la visita. Entonces cuando uno declara en el borde de entrada que viene a visitar a un cónyuge británico que ese cónyuge viva y trabaja dentro del Reino Unido, es muy fácil que los oficiales de inmigración no crean que uno se va a salir del Reino Unido al final de la visita. Entonces muchas personas se sorprenden cuando intentan entrar y dicen vengo a visitar a mi esposo que vive acá y no lo dejan entrar. Le dicen, oigan, no, usted no es un turista, usted tiene que aplicar por una visa de cónyuges y lo que viene es saber a su cónyuge que vive y trabaja dentro del Reino Unido. Y creo que esta conducta tan estricta que tiene el gobierno británico, Orlando, es porque las visas de cónyuge, las visas de familia, tienen un requisito que se llama Financial Requirement, el requisito financiero. Y muchas parejas de británicos que no cumplen con este requisito financiero intentan entrar como turistas. Entonces es un tema muy complejo, pero me quiero tomar unos minutos y explicarlo bien porque es una de las preguntas que más nos continúa llegando. Ya la respondimos en semanas anteriores, la respondimos en el programa la semana pasada y continúa llegando repetidamente. Otra pregunta, Orlando, que nos está llegando de muchos ciudadanos colombianos y peruanos también es ¿qué pasa si ellos fueron deportados en el pasado? Si tienen un historial migratorio negativo con el Reino Unido, nos preguntan si pueden beneficiarse de esta nueva medida, de ya no tener que aplicar por visas de turismo. Entonces vale la pena que las personas sepan si una visa de turismo se les iba a negar cuando iban a hacer la aplicación desde Colombia, desde Perú. Es muy probable que también se les niegue la entrada si vienen al Reino Unido sin una visa previa. Pero los casos de personas que fueron deportadas o que tienen un historial negativo, un historial migratorio negativo, con problemas en el pasado, son complejos. Y estos casos, Orlando, se tienen que evaluar caso por caso. Entonces para las personas que entran dentro de esta descripción, lo que les recomiendo es que entren en contacto con algún abogado, con alguna organización, si no pueden pagar por un abogado, para que les expliquen si el historial negativo que tienen la deportación es algo que automáticamente les va a negar la entrada al Reino Unido. O si hay algo que tienen que hacer previo al viaje, hay unas personas que tienen que pedir que se les revoque la orden de la deportación que tienen. Entonces son casos muy específicos, pero para responderlos necesito como abogado un poco más de información. Entonces este tipo de personas vale la pena que antes de hacer el viaje, de gastarse la pasta gigante de subirse a un avión, que entren en contacto con un abogado para evaluar los casos. Y creo que nos da tiempo de hacer una más. Otra pregunta que tenemos de Gloria también. Los colombianos que están en España como turistas, si pueden entrar al Reino Unido como turistas. Claro que sí. Si uno está como turista viajando por el continente y no se ha pasado del número de días que tiene disponibles en el continente, puede venir, pasar unos días en el Reino Unido como turista, regresarse y después regresarse al país de origen. Entonces esto ya explicamos. Esta medida a partir del 9 de noviembre, un par de días, le aplica a todos los colombianos peruanos que estén en su país de origen o fuera de su país de origen. Obviamente, si residen en el continente o están en el continente, van a tener que demostrar que se van a salir del Reino Unido al final de la visita y si residen en el continente, que se salen al continente o si su boleto de regresa a Colombia es del continente de España, por ejemplo, que tienen un boleto de salida a España y que de España se van a regresar a Colombia. Orlando, creo que eso es todo para lo que tenemos tiempo hoy. Tenemos muchas más preguntas, pero no tenemos tiempo, pero continuaré respondiéndolas en los segmentos de los lunes y bueno, a principios de diciembre regresamos con el programa en vivo. Entonces continúen mandándonos sus preguntas. Si veo que se pueden agrupar, porque es una pregunta repetida, lo hago y si no, las iré respondiendo de manera individual. Muchas gracias y los veo la próxima semana. Chao, chao. La licenciada Laura Morales estará con nosotros cada lunes o martes en el segmento que acaban ustedes de observar y en el programa Migración Sin Fronteras la primera semana de cada mes. En este caso, en diciembre, corresponde al 7 de diciembre a las 4 de la tarde. Sigan enviando sus preguntas utilizando la barra de comentarios de nuestras redes sociales. Los editores digitales van a empezar a recoger todas esas preguntas, esos interrogantes, para trasladárselo a la licenciada Laura Morales. Lo más seguro es que sigan todavía los interrogantes relacionados con este tema que todavía dará mucho de qué hablar en programas o emisiones futuras relacionadas con la remoción de esa exigencia de la visa para esas personas que provienen de Guyana, de Perú y de Colombia a partir de mañana 9 de noviembre.